Desde Mills Estudio y compartiendo con los hermanos Ruiz, que llevamos con esto más de tres años, queremos transmitir desde aquí, desde nuestros estudios y desde la Plaza Mayor de Burgos, nuestra cesión y nuestro enorme cariño a todos y todas los trabajadores de Campofrío. Espero que esa luz de la esperanza llegue cuanto antes a vuestros hogares. Trabajadores y trabajadoras de Campofrío, felices fiestas.